Anunció hace algunos momentos nada más la continuidad de la cuarentena y bueno, que va a afectar especialmente a 18 distritos. Estábamos contando recién lo que tiene que ver, si te parece en un ratito lo vamos a compartir, pero vamos a escuchar primero al presidente de la Nación. Marina. Vamos, lo escuchamos. A ver. Lo que vamos a hacer es disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días. Y acá yo les pido a cada argentino y a cada argentina que comprendan la dimensión del problema, del riesgo en el que estamos. Porque yo sé, porque lo veo igual que ustedes, que vivimos sometidos a un ametrallamiento que nos hacen por momentos creer que no es necesario tener los cuidados y la prevención de la que nosotros estamos hablando. Para solucionar este problema necesitamos lo mismo que necesitamos del AMBA. necesitamos de gobiernos que confluyan en una acción conjunta y mancomunada y de ciudadanos y ciudadanas que entiendan el momento que se vive. Yo les pido a todos, a todos, a todas, que por favor nos ayuden en esta etapa que se inicia. Tenemos que restringir la circulación. Eso no quiere decir que vamos a parar el aparato productivo, la economía. Quiere decir que los que no tengan que circular, que no circulen. Los que puedan preservarse en sus casas, que se preserven. Que todos entendamos que las reuniones sociales son un riesgo enorme. Gracias.